En piel de azabache y en engendro mimoso viajan los cuentos narrados para Hugo. La campana se sostiene en su yugo y se tañe en sonido misterioso. En fiel reflejo y en abrazo poroso, regalo de vida y papeles que arrugo. La miel de madre tonifica el jugo del néctar de este dulce amor jugoso. En sábanas de camas quiméricas y en aluvión de gesto cariñoso, dormirán los placenteros sueños de Hugo. En ráfagas de almas y en espéricas sensaciones sedadas con lo hermoso, nacerán los nuevos soles para Hugo. En sábanas de camas quiméricas y en aluvión de gesto cariñoso, dormirán los placenteros sueños de Hugo. En ráfagas de almas y en espéricas sensaciones sedadas con lo hermoso, nacerán los nuevos soles para Hugo. ¡Gracias!